¿Qué tal amigos? Estamos ya nosotros en esta maravillosa conferencia con Nathalie Chávez a puertas de celebrar su gigante aniversario que será por todo lo alto. Nathalie, ¿cómo estás? Felicitarte por esta bonita conferencia que has reunido a todo el medio de comunicación y por supuesto también con todos tus compañeros artistas. He escuchado que tienes una maravillosa sorpresa, que tienes un marco musical que vas a lanzar novedades primicias. Cuéntanos y abócate a lo que será pues tu gigante aniversario. Lucy, la verdad, muchas gracias. En Tía Perú, yo feliz, contenta, ya esperando que llegue el día, esperando para mí de verdad, contando los días que ya nos falta casi nada. El domingo 19 de junio estamos de aniversario, a la vez estamos celebrando el Día del Padre, el mejor, el Mundial del Santiago con grandes premios. Tenemos también el fulbito de varones de damas, tenemos más de seis potentes orquestas, cada orquesta estará pues con su propia cantina, con su propio público, ¿no? Y las grandes artistas que tenemos aquí, ¿no? Nuestra Giovanna Anco llega desde el sur de Perú, nuestra Giovanna Anco, Samantha Arce que es nuestra huancabelicana, nuestra paisana, de verdad, ella nos estará llegando con sus grandes éxitos. El grupo Zuma, nuestra salcaba vinita, infaltable todos los años en el aniversario de Natalie Chávez. Esto lo hago con mucho cariño para mis paisanos, para mí que me encanta. También llega nuestra Martina de los Andes, nuestra mamá del Santiago, nuestra dulce pasionaria, nuestra Gladys Aldaña, llega nuestra Rosita de Guaribamba, también estará las rosas y claveles llegan desde Huancayo, nuestro Papicha Corazón que llegará también con su marco musical y muchas artistas más que nos estará acompañando. El domingo 19 de junio yo estoy presentando, también preparando algo bonito para el público primicias con mi propio marco musical. Estaremos lanzando ese día las grandes primicias, muchos regalos para todos los papás y para todo el público asistente. ¡Qué bonito, Natalie! Todo un espectáculo maravilloso y como decíamos, pues un referente de los grandes espectáculos siempre es el aniversario de Natalie Chávez. Y bueno, hablabas de los premios también que son, estoy viendo por ahí, que son jugosos y tentadores, por cierto. Ah, el domingo 19, entonces la cita es en el complejo Acobamba. Vamos con la mamá, con la reina, con la riquichichísima. Ahí está pues Martina de los Andes que también te acompañará ese día. Y bueno, pues nos comenta que Martina, luego de su presentación, también enrumba una vez más a lo que es pues el viaje al viejo continente. ¿Verdad, Martina? Efectivamente, gracias Toquilla Perú, los cita. Bueno, para mí es un honor, placer de estar frente de todos, de la prensa. Es muy cierto. Vamos a trabajar en local, complejo Acobamba, con Natalie Chávez. Prácticamente es mi despedida, ¿no? Es despedida en el escenario el Día del Padre. Martina de los Andes se presenta en complejo Acobamba. Luego me voy a Cañete. A dos días, el 22, ya parto al viejo continente, Italia, llevando nuestra música, llevando nuestras costumbres, llevando el mensaje de nuestras composiciones. Siempre esperemos que Dios nos acompañe, nuestro público generoso, que nos acepten vaya donde vaya. Estoy segura que sí, voy a dejar en alto nuestro folclor, voy a dejar en alto nombre de nuestro querido Perú. Al menos, pues, llegar, de verdad, con mis canciones. Eso es lo que más deseo en la vida, que cruce toda la frontera mundialmente, que mi rico Santiago, mi Chacatán, Pucutún, que llegue a todos, que haga bailar a todos, Martina de los Andes está para eso, para demostrar y para representar a Perú. Qué bonito, Martina. Qué bonito se siente que los huancabelicanos estemos creciendo cada vez más y más de distintas maneras. Y de verdad, pues, felicitarlas a ambas y a todas las artistas. Vamos también un poquito a conversar con Dulce Pasionaria, ¿verdad? Dulce Pasionaria también lo han mencionado ya. Es una nueva talento. ¿Cómo te sientes de participar en este bonito acontecimiento? Bueno, muchísimas gracias, Tiquilla. Me siento muy contenta, agradecida. Y feliz, ¿no? Gracias a Nati por darme la oportunidad y brindarme un espacio, pues, en este mega evento, que es su aniversario. Y, por supuesto, celebrando el Día de los Pompitos. Qué bonito. Muchas gracias, Dulce Pasionaria, que también tiene todo su repertorio. Como nosotros, aquí está Gladys Saldaña, ¿verdad? Gladys Saldaña también, otra guapa representante, pues, de nuestro folclore nacional. ¿Qué tal, Gladys? ¿Cómo estás? ¿Cómo van las expectativas para este 19? La verdad, me siento muy contenta, muy emocionada por brindarme el apoyo, por darme la oportunidad a Natali Chávez. Gracias, de verdad, mami. Y, de verdad, desearte mucho éxito. Este 19 estaremos aquí, en el complejo Acumamba. Muchas gracias, Gladys Saldaña. Último ya para despedirnos, Natali Chávez. Desearte miles de éxitos. Que sean muchos años más difundiendo nuestro folclore, nuestro Santiago a tu estilo. Ya nos ha confirmado que va a estar en la puerta, recibiéndonos con el guarapo, con el traguito. No más que no nos vaya a hacer emborrachar desde la puerta. Y cómo vamos a terminar hasta el día siguiente. Natali, miles de éxitos. Muchas felicidades. Y, de vez más, la invitación para todo el público purguano. Muchas gracias, Lucy. Agradecer a nuestro amigo Atilio Osorio, Tuquilla, Perú. De verdad, muchas gracias. Invitar de todo corazón, una vez más, a todo el público maravilloso que el domingo quedan corteamente invitados todos. La cita será aquí, en este mismo local. Hermoso el local, grande. La verdad, tiene su cochera. Tiene todo aquí, en el mismo local. Y, de verdad, invitarles de todo corazón a todos mis huancabelicanos, huancayo, ayacucho, a toda la familia linda de Cusco, del sur perguano, también, que llegarán por nuestra Giovanna Anco, el grupo Sumac, y muchas artistas más, porque tenemos artistas para todos los gustos. Tenemos conjuntos santiagueros, las orquestas, más de seis orquestas. Tiene que ser dos días. Nos quedamos domingo y lunes. Nos quedamos dos días de fiesta. De verdad, una vez más, recarga la invitación y todo está listo, solamente esperar el día que llegue el domingo 19 de junio para celebrar a lo grande el día de papá, de todos los papitos papás. Muchas gracias, Natalie Chávez. Con nosotros estuvo Natalie Chávez en esta maravillosa conferencia a puertas de celebrar su gigante aniversario. Ya lo saben, la cita es este domingo 19 en el complejo Acobamba. Aquí, aquí mismo. Miren qué bonito es el local. Es muy amplio, es grande. Vamos a, este, también, pues, a todas las personas que de repente estén preocupadas por ahí. Nos dicen, pero, ¿cómo voy con mi carro? No va a ver dónde. No se preocupen, porque este local es amplio y también hay una amplia playa de este soñamiento por allá. Así es que ya lo saben, este 19, todos los caminos conducen al complejo Acobamba. Aquí, cito, no más. Vamos a bailar y a gozar en tu día, papito, y en el gigante aniversario de Natalie Chávez. Yo me voy, amigo. Somos tu guía, Perú, orgullosamente como tú. Sí, voy a acordar ya. Bueno, pues, se debería ir. Con tu guía, por favor. Aquí, ya está le AUBOR sur el futuro. acné a los своихwases que asom Sole interjectos. Gracias por ver el video